Hoy vamos a ir a la fortaleza del Nether Así que bueno, prepárense No, 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 no No, no, seован No, 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 leika Se me fue, cuando te lo llevo, por, por, porque, eh, nada remarado, ¿no? Así entero. Cállate, güey. Cállate, güey. Mira que cantaba. Vamos a hacernos un escudo. No, 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 no. Por aquí. No, no. No, no. Acállate el ruido, casi. Le gusta o no, mientras le dan el like, si le gusta. pero por qué hace el ruido y se va a choo, estoy relojada yo no tengo comida no sé qué pasa en este mundo, es un toque en el juego no hay gente por la inutilidad de mí, pero ya está, vamos a hacerme el coso no tengo comida, me llevo todo crudo pero es lo que es no, vamos a ver bueno, perdón, no soy piedra, pero es que esto es un gauro no ay, la puta madre que te pasa, ojila toma guacha mira, se le ayuda, eh nada, que le pasaba se nos hizo un problema un problema, hombre ay, ya tengo más me la causas ya no, no no bueno la cauda no soy donde coño, qué vieron, por algo le puse rayos vamos a romper vamos a romper este árbol porque estoy llena así bueno, perdón bueno, volvimos школos no 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 a ver si no me quiero cierta no mi amor va no yo tengo papa no y ahora estoy en la vuelta para no ser una coña pero todo esto que sea basura esto es lo tuyo basura me gustó porque soy un hermoso listo o bueno ahora que va al revés y esta media así que si nos quedamos en la lava no importa porque llevo torta si me preguntan que edito mis videos con filmorador y grabo con x record esta buena esta aplicación me la recomendaron y bueno chao bueno que le pasa no se hay problemas si estoy con camis con mi perrita que se llama linda y es hermosa así que no no se si le dicen vea yo voy a su casa y lo retribo me entienden bueno 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 chavales chavales no me quiero ir tanto para 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 el chavale la sierra y lo me No, no quiero. No quiero ir a la casa del tío Godolto. Ne de a... Sí, va, tengo uno de carbón. Uno solo, guacho. Ay, es que yo... Bueno, cuatro. Bueno, si escuchan esos ruidos son mis crámenes. No se preocupen, que no pueden agarrar nada gaseoso. Me llevo mi tridente, por favor. Bueno, ahora sí. Ay, por favor, que no me mate nadie. Uh, uh, hay un chaboncito. No, no, me está pasando. No, 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 usted no está viendo nada, yo tampoco, así que bueno. ¡Oh! ¡Oh! Se me re bugeó. ¿Qué calor ha pasado ahí, guacho? La re-flashe duro. Pará. Es que lo tengo muy bugeado. Ay, qué mucho. No, en realidad no es muy hermoso, pero bueno. Bueno, no me gusta mucho andar por acá, pero bueno, es lo que hay, no me puedo quitar. Vamos a tener que llegar puesto el escudo porque hay un esqueleto y no puede tumbar. Y yo no quiero que me tumben, no, mi tridente, no, esos dos que están ahí me van a matar seguramente. Pero no, no, no soy un carajo. 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 No, un blizz. Bueno, chavales. Perdí mi tridente. si oficialmente no quiero ver bien ¡llevanten! ¿me puedo hacer una espada? y todo yo creo que no lo grabé pero me morí y perdí todo solo se lo encontré no da bueno, vale, nada más ya tengo tiempo para tirar y no tirar nada para abajo porque eso no se puede tirar para abajo ¿entiendes? el chabón era el otro capo así no quiero ver lo que se va bien ¡una barra de bebeee! bueno bueno, bueno ojo al pie ojo es que hay un ruido de esqueletos que me está matando apapapu opa opa esperen ¿en qué me dio? decime que me dio una cabeza o sea, falta para que quiera bien, montura perfecto apá hola ¿por qué no me da la cosa? no me gusta de huy ¡Muy bien! ¡Uh! Allá hay otro. Bueno, bien. ¿Qué tronco? No tenemos casi nada, guacho. Bueno, yo voy a ir. ¡Dice! ¡Me lo salte al cofre! ¡Qué ciego! ¡Pero, pero, pero! Pero, bueno, gente, así es la vida. ¡Qué caras que tienen que ver! Bueno, no sé dónde estoy. Esta bomba ya me la voy a tener que llevar. Bueno, ¿cómo es? No sé por dónde entré y eso me huele mal. ¡Ajá! Dicenme que tengo unos bien petos de oro. Por acá, ¿tú? Por acá, ¿tú? Por acá, ¿tú? Por acá, ¿tú? ¡Ya! ¿Quién dijo eso? Yo puedo llegar a los de... ¿Ya? Bueno, gente, hago un corte y me voy a mi casa y, bueno, nos contamos. ¡Gracias!